Muy buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo amigos Y sí, sí amigos, lo que ven aquí atrás es Demon's Souls, hoy PlayStation lanzó un nuevo avance Y pues una nueva nota en el bloco oficial de PlayStation, vámonos rápido a ver porque estoy muy, muy emocionado Se ve brutal esta captura de atrás que tengo, muy brutal Pero vamos a ver un poquito en el bloco oficial lo que nos dice El nuevo Demon's Souls revela jefes, lugares y más amigos, el de hoy es 29 de octubre Y aquí tenemos esta pues imagen, captura de pantalla brutalísima con este arte fenomenal Pero vamos a ver un poquito que nos dice Desciende a Stonefang con varios minutos de nuevas imágenes de PlayStation 5 Aquí tenemos a Gaming Moore, director creativo de desarrollo externo de Sea Worldwide Studios Y nos dice aquí amigos, ha sido un honor trabajar en un título legendario y querido como Demon's Souls Entendemos lo mucho que significa para todos ustedes porque significa mucho para nosotros Y es por eso que con gran emoción y un poco de inquietud les presentamos nuestro último avance de videojuego Amigos que lo vamos a ver enseguida, yo estoy fascinado por verlo Entonces aquí en una segunda mirada desalentador mundo de la boletaria Viajamos a las tierras áridas de Stonefang, uno de los cinco reinos distintos de Demon's Souls Aquí en las profundidades del suelo, los mineros malditos cavan febrilmente en busca de huesos de dragones Antiguos, vastas cavernas de lava fundida mantienen encendidas las forjas de armas de Stonefang Y el sonido de martillo sobre el yunque nunca cesa amigos y esto es brutal Si bien nuestro avance anterior mostró la jugabilidad desde el comienzo del juego Donde tu espada y escudo pueden ser suficientes Stonefang ofrece mayores peligros en estos estrechos túneles y cavernas fundidas Incluso en medio ambiente es tu enemigo Tendrás que adaptarte a la situación, saber cuándo presionar tu ataque a corta distancia Y cuándo castigar a tus amigos desde lejos Aún así, la habilidad y las reacciones tienen sus límites Y el equipamiento y la preparación adecuados podrían ser diferencia entre la victoria y la derrota Y recuerda que sea cual sea el resultado, cada muerte tiene un significado Y hará que el éxito final sea aún más dulce en tu viaje para convertirte en el asesino de demonios Y aquí dice los fanáticos que regresen recordarán los horrores de Armored Spider y Flamelunker Que acechan los temerarios en Strongfang En PS5 se ha creado con cariño estas batallas desalentadoras Para que crea que sus recuerdos han cobrado vida Cada chispa y brasa, cada golpe contra tu escudo y cada chillido furioso tal como lo imaginas Y la espera casi termina, únanse a nosotros el 12 de noviembre Juego de lanzamiento donde se decía que no había lanzamientos En la experiencia del increíble mundo de Demon's Souls Amigos, y ahí lo tenemos amigos Y ahora vamos, vámonos a ver el gameplay amigos de Demon's Souls Que estoy muy muy emocionado de verlo Déjeme colocar aquí, déjeme prepararlo Y lo vamos a ver en este mismo momento Así que vamos a darle Ok Bluepoint Games amigos Wow Ok, ok Se ve muy bien Se ve muy bien, glorioso Ok Se me entraba el ojo Creo que fue un pedazo de adentro Este lo ha practicado mil veces Guau Uff Lo va a encender Qué brutal se mira Qué brutal se mira Uff Ok Miren las telarañas Qué finitas se ve Ok ¡Oh! 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 ¡Ha caído! ¡Moriste! ¡Uf! El material, como está creado, me gusta cómo se refleja la piedra. Es fenomenal. ¡Oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh! El sonido épico Wow Este juego, jugarlo con HDR Debe ser increíble Los colores Si ahora mismo Se ven brutal los colores La iluminación Es como un rojo Saturado Pero le queda muy bien Uy, ya estás muerto chaval Estás con claves Wow Uf Que buenísimo Amigos La decoración Todo se ve brutal Wow Ok Ok Brutal Amigos Brutal Ahí tenemos La fecha De lanzamiento Entonces amigos Vamos a volver a colocarlo Para que se quede ahí Ok amigos Ok Me ha parecido Brutal En todo aspecto El gameplay De Demon's Souls Me gusta la recreación Como los colores Se ven Wow Es indescriptible Creo que lo que estamos Viendo Ni siquiera se acerca A la calidad final Recuerden que hay Compresión Todo tipo Aunque el video Lo veas en 4K De todas maneras Igual ese video Tiene compresión Y no ves Pues la imagen Nativa De todas maneras Se ve espectacular Amigos Ahí tienen Ya en todas Las fechas De lanzamiento Confirmado 12 de noviembre Juntamente Con el lanzamiento De Playstation 5 También les quiero saber Su opinión Que me dejen En los comentarios Para saber Que les ha parecido Este trailer Gameplay De Demon's Souls Y bueno Nos vemos en el siguiente video Amigos Chau chau Chau